hola a todos bienvenido a amartv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim ceyhan y sila turcoglu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos mensaje de halil revelado estoy esperando impacientemente el día en que tendré un hijo contigo si la los fans siguen con curiosidad los detalles de la relación entre halil ibrahim ceyhan y sila turcoglu que últimamente han estado frecuentemente en la agenda del mundo de las revistas la armonía en pantalla y la fuerte química del dúo mantuvieron a sus fanáticos pegados a las pantallas sin embargo recientes acusaciones y acontecimientos sobre su vida personal han vuelto a llamar la atención sobre esta relación en particular el mensaje que supuestamente halil ibrahim ceyhan envió así la turcoglu tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas estoy deseando que llegue el día en que tendré un hijo contigo si la antecedentes del mensaje este mensaje entre ambos demuestra que más allá de ser un chisme o un simple rumor hay una dimensión más seria en la relación de pareja este mensaje indica que halil ibrahim está haciendo planes serios para el futuro especialmente en su relación con sila esta afirmación especialmente difundida en las plataformas de redes sociales despertó una gran curiosidad entre los fans tanto de halil como de sila con la aparición del mensaje se intensificaron las discusiones sobre la profundización de la relación entre halil y sila no sólo en las pantallas sino también en la vida real aunque la pareja ha guardado silencio ante tales acusaciones durante mucho tiempo podría este mensaje ser un presagio del final feliz que desean sus fans el pasado de halil y sila halil ibrahim ceyhan y sila turcoglu se han convertido en una de las parejas más queridas de la televisión turca su historia de amor en la serie tocó los corazones de la audiencia y hubo frecuentes informes de que también tuvieron esta relación fuera de la pantalla sin embargo ambas partes fueron muy cautelosas con su vida privada el hecho de que halil ibrahim haya declarado que prefería mantener su vida empresarial y su vida privada separadas especialmente en sus entrevistas anteriores hizo que sus fans mantuvieran bajas las expectativas con respecto a tales rumores pero este último acontecimiento parece cambiar todos estos equilibrios el silencio y la reacción de sila después de que se revelara el mensaje de halil ibrahim todas las miradas se dirigieron a la reacción de sila turcoglu es curioso cómo manejará esta situación si la que ha permanecido en silencio hasta ahora el hecho de que si la haya declarado en sus declaraciones anteriores que se centró en su trabajo y evitó hablar de su vida personal puede indicar que esta vez mostrará una actitud similar sin embargo este mensaje de halil ibrahim y el hecho de que la relación haya llegado a este punto pueden hacer que si la rompa su silencio reacciones de su entorno y factor familiar luego de difundirse este mensaje cabe preguntarse cómo reaccionarán los fanáticos de la pareja así como sus familiares ante esta situación en la agenda de la revista ya habían aparecido rumores de que la familia de halil ibrahim seyhan tenía una opinión positiva sobre esta relación del mismo modo hay círculos que afirman que la familia de sila turcoglu respeta la vida privada de su hija pero que las familias intervendrán cuando se trata de una relación seria con este mensaje de halil las expectativas de las familias sobre esta relación pueden volver a pasar a primer plano planes futuros matrimonio e hijos el mensaje de halil ibrahim revela una vez más lo serio que es su relación con sila que expresó abiertamente su deseo de tener un hijo ya era conocido entre sus fans por su carácter de hombre de familia sin embargo con este mensaje quedó claro que halil soñaba con una familia con sila aunque el dúo no ha hecho una declaración oficial sobre sus planes de boda hasta la fecha no estaría mal decir que tal declaración es inminente después de este mensaje reacciones en las redes sociales después de que surgió esta noticia las redes sociales literalmente quedaron sacudidas los fanáticos de halil y sila recibieron este acontecimiento con gran entusiasmo y se compartieron miles de mensajes felicitando y apoyando a la pareja en las plataformas de redes sociales especialmente en twitter el hashtag almohadilla halil sila bebek entró rápidamente en la lista de tendencias si bien los fanáticos expresaron que estaban ansiosos de que la pareja hiciera realidad su sueño de tener un bebé algunos argumentaron que no era correcto que mensajes tan privados aparecieran en el mundo de las revistas impacto en las carreras de la pareja halil ibrahim ceihan y sila turcoglu son estrellas en ascenso en el mundo de la televisión sin embargo es una cuestión de curiosidad como estos problemas personales se reflejarán en sus carreras los fanáticos esperan que la vida privada de la pareja no interfiera con su vida laboral no está claro por ahora cómo afectarán los problemas personales a sus proyectos especialmente en este período en el que su popularidad en las series de televisión está en su apogeo en conclusión este mensaje de halil ibrahim ceihan causó gran repercusión en el mundo de las revistas y generó muchas preguntas sobre la relación de pareja el deseo de halil de tener hijos que expresa tan abierta y sinceramente sobre el futuro muestra cuán en serio se toma su relación con sila los fanáticos esperan ansiosamente que esta relación se vea coronada con pasos como el matrimonio y los hijos sin embargo las decisiones que tomará la pareja en este proceso y cómo serán recibidas por los medios de comunicación parecen seguir en la agenda en el próximo período veamos qué pasos darán jalil y sila al respecto y cómo gestionará la pareja este proceso queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós